Palermo, la oficina que tú integras participa de qué modo en estas jornadas tan trascendentes para Tranqueras? Bueno, nosotros pertenecemos a la unidad asesora de la pequeña empresa y estamos organizando ciclos de capacitación por todo el departamento de Rivera en coordinación con organismos no gubernamentales. En este caso, con el apoyo del CLAE, de vasta experiencia en la temática de desarrollo local y que viene teniendo un proyecto propio en esta zona. En otras localidades del departamento lo hacemos con otros organismos y la idea justamente es acercarnos a las poblaciones para detectar las necesidades de capacitación en el área empresarial que existen e intentar devolverlas en cursos de capacitación y en formulación de proyectos buscando en lo posible tener financiación para esos proyectos especialmente de corte productivo. ¿Por qué Tranqueras en este caso? En este caso porque era la localidad que nos faltaba trabajar, ya veníamos durante el año trabajando en Bichadero y en Minas de Corrales, donde se vienen desarrollando proyectos artesanales y proyectos agroindustriales. Y bueno, en Tranqueras estamos intentando iniciar un proceso ahora para lo cual nos hemos apoyado en la junta local y en personas, en ciudadanos de aquí de la villa para que se acercaran empresarios de las diversas ramas, maderera, cooperativa, productores granjeros, comerciantes, buscando de alguna manera lo que decía al principio, identificar necesidades y planificar fundamentalmente para el futuro. ¿Quiere decir que futuramente Tranqueras puede abrigar esperanza de que este tipo de ciclos de capacitación van a suceder más a menudo? Yo diría que más todavía. Al culminar este ciclo de capacitación, el compromiso del CLAE con la UAPE es un seguimiento de 3 meses. Cada 15 días van a venir a Tranqueras a verificar cómo marchan los proyectos. Y nosotros a su vez vamos a estar proporcionando a través de la junta local los formularios que deberán ser llenados por aquellas personas que deseen acceder a créditos de hasta 1.500 dólares en el marco de un convenio que recientemente firmamos con Fundasol de Montevideo y con el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Entonces lo que queremos es, primero, capacitación. Segundo lugar, seguimiento de esa capacitación y confección de proyectos. Y en tercer lugar, entonces, otorgar los créditos necesarios para empezar proyectos especialmente productivos. En forma personal, ¿cómo ves a Tranqueras como área de desarrollo en la parte comercial, empresarial? Bueno, yo hacía algún tiempo que no venía y le comentaba a las otras personas de que estaba sorprendido cómo se había desarrollado la ciudad, cómo había empleado de tamaño. Pero además creo que está en un enclave muy especial. En primer lugar, porque están en un centro de desarrollo forestal con tierras excelentes. En segundo lugar, porque la parte citrícola del departamento que tiene gran futuro está en esta zona. Y en la parte hortigranjera, especialmente lo que tiene que ver con Sandía, es un lugar también extraordinario. En los próximos días los va seguramente a visitar una delegación de empresarios españoles y un técnico norteamericano, acompañado por el director de plan granjero del municipio, justamente para ver las potencialidades de la zona e intentar concretar en los próximos meses algún tipo de exportación. Y yo creo que es posible y que Tranqueras tiene grandes posibilidades por las cercanías de Rivera, porque tiene buenas rutas de acceso y especialmente porque en el marco del Mercosur, la madera, los cítricos y los hortifrutigranjeros del lado uruguayo tienen buenas posibilidades de inserción en Río Grande del Sur. Gracias por tu declaración. Gracias a ustedes.